Reconociendo la tarea que realizan los periodistas de toda la zona norte, realmente la influencia del municipio llega siempre a municipios cercanos y la posibilidad de poder mostrar lo que estamos haciendo en Tigre y también poder escuchar de parte de los periodistas cuáles son las asignaturas pendientes que tenemos, que muchas veces se hacen desde una crítica sana, desde una crítica responsable por parte del periodismo, nos ayudan a continuar con nuestra gestión de gobierno y a mejorar nuestra gestión de gobierno. Como cada año el Intendente Zamora agasaja a todos los periodistas locales o a los de la región, decirle que desde el municipio de Tigre, el consejo, acompañamos su labor, la respetamos y que vamos a seguir trabajando juntos para que todos construyamos una sociedad mejor. Está bueno que el municipio haga algo así institucionalmente, ya que nos vemos muy seguido, de hecho uno a veces bromea con la frase de que los ve más que a la familia, pero muchas veces es literal, así que es lindo poder encontrarnos en ocasiones como esta o en un brindis de fin de año y poder relacionarnos desde otro lado. Los municipios se acuerdan de los periodistas, me parece que es muy importante que los municipios en esta situación en la que estamos se acuerden. Tigre es uno de los municipios que nos recibe todos los años para el Día del Periodista, estamos muy contentos. Todos quienes ejercen la función periodística con su opinión, con sus ideas, plantean lo que reciben de nuestra comunidad y hay que tomarlo en ese ámbito con mucho respeto y poder dar respuestas, que esta misión que tienen los periodistas, que es poder comunicar, se haga de una manera democrática y que podamos todos poder, de alguna manera, tener la capacidad de responder y tener la capacidad de tomar las acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.